bendecida noche queridos hermanos en cristo jesús con ustedes bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén salve maría tú que eres la armadura fuerte del que luce danos la defensa de tu escapulario en este octavo día de la novena a nuestra señora del carmen digámosle te ruego señora nos asistas nos ampares y consueles en la hora de nuestra muerte y alcánzanos verdadera penitencia perfecta contricción de todos nuestros pecados amén amén y amén queridos hermanos continuamos hoy en esta novena a nuestra señora del carmen padre santo te suplicamos que la virgen maría madre y hermosura del carmelo nos asista con su intercesión a todos los que estamos haciendo esta novena en su honor para que guiados por su ejemplo y protección lleguemos hasta la cima del monte de la perfección que es cristo amén ave maría purísima sin pecado original concebida por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén iniciamos este día esta novena con nuestra señora del rosario ella que es esa gran madre esa madre hermosa de todos vamos de la mano de nuestra señora señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador o padre y redentor mío por ser vos quien sois y porque osamos sobre todas las cosas me pesa de todo corazón haberos ofendido propongo firmemente nunca más volver a pecar y apartarme de todas las ocasiones de ofenderos confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta os ofrezco mi vida obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados y así como os lo suplico así confío en que por vuestra infinita bondad me hacen de conceder el perdón de mis culpas y me hacen de llevar a la vida eterna amén o virgen maría madre de dios y madre también de los pecadores especial protectora de los que visten con tu sagrado escapulario por lo que su divina majestad te engrandeció escogiéndote para verdadera madre suya te suplico me alcances de tu querido hijo el perdón de mis pecados la enmienda de mi vida la salvación de mi alma el remedio de mis necesidades el consuelo de mis aflicciones y la gracia especial que pido en esta novena si conviene para su mayor honra y gloria y bien de mi alma que yo señora para conseguirlo me valgo de vuestra intercesión poderosa y quisiera tener el espíritu de todos los ángeles santos y justos a fin de poder alabarte dignamente y uniendo mis voces con sus afectos te saludo una y mil veces amén y hemos llegado al día octavo o virgen del carmen maría santísima que ejerces tu especial protección en la hora de la muerte para con los que devotamente visten tu santo escapulario a fin de que logren por en medio de la verdadera penitencia salir de esta vida en gracia de dios y librarse de las penas del infierno te ruego señora me asistas ampares y consueles en la hora de mi muerte y me alcances de verdadera penitencia perfecta contrición de todos mis pecados encendido amor y ardiente deseo de verle y gozarle para que mi alma no se pierda ni condene sino que vaya segura a la felicidad eterna de la gloria amén nuestra señora del carmen hemos venido durante estos ocho días encomendándonos a ti encomendando la salud del cuerpo y el alma de todos nosotros y la recuperación y el alivio de todos los enfermos especialmente quiero colocarte a mi hermanita a todos los que nos escuchan y te suplican señor la salud la paz interior el consuelo en estos momentos también quiero colocar la salud de mi muy querido amigo juan carlos molero señor tú lo conoces es tu hijo amado que a través de nuestra señora del carmen él pueda recuperar su salud su paz y su tranquilidad y sobre todo la pérdida de su mamita mamita maría consuela ese corazón tú que eres esa madre del carmen tú virgencita que nos arropas y nos cubres ayuda a que todos esos enfermos puedan sanar en todo deseamos que se haga la santa voluntad de nuestro dios amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén rosa del carmelo perfúmanos en el alma y en el cuerpo para que seamos el buen olor de cristo en medio de nuestros hermanos dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre y jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén estrella del mar estrella del mar conduce nuestra barquilla en el mar de la vida hasta que lleguemos a las playas luminosas de la patria celestial dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre y jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén reina del cielo que un día gocemos de tu compañía en la eternidad y proclamemos contigo la grandeza del señor porque el poderoso hizo en ti maravillas dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre y jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh virgen del carmen madre amorosa de todos los fieles pero especialmente de los que visten vuestro sagrado escapulario en cuyo número tengo la alegría de estar incluida intercede por mí a vuestro divino hijo obtener que después de una vida verdaderamente cristiana espiremos revestidos del santo escapulario y librándome del fuego del infierno conforme prometiste esmerizca salir cuanto antes por vuestra intercesión poderosa de las llamas del purgatorio oh virgen misericordiosa vos dijisteis que el escapulario es nuestra defensa en los peligros es señal de nuestro amor y de alianza para siempre entre vos y vuestros hijos haced pues que el escapulario me una perpetuamente a vos y libre para mí del alma del pecado en prueba de mi reconocimiento y fidelidad me ofrezco toda a vos consagrándome en este día mis ojos son mis oídos son mi boca mi corazón y todo mi ser y porque os pertenezco enteramente guardadme sagrada maría yo te ofrezco en este día alma vida y corazón mírame con compasión no me dejes madre mía hasta mi última agonía sé mi amparo y protección amén contigo voy virgen pura y en tu poder voy confiada pues leyendo de ti amparada mi alma volverá segura dulce madre no te alejes tu vista de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y solos o nunca nos dejes y ya que nos amas y proteges tanto con amor de verdadera madre haz que nos bendiga el padre el hijo y el espíritu santo amén ave maría purísima sin pecado original concebida los esperamos mañana para finalizar con mucho amor con mucha devoción esta santa novena a nuestra señora del carmen para que ruegue por todos nosotros que recurrimos a vos bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén bendiciones para todos hermoso y y y y y y y ¡Gracias!